A continuación, escucha el reportaje con Centro Urbano. Convocan a octavo concurso de arquitectura e intervención urbana Rambla Panteón Francés 2018. Estudiantes, pasantes y titulados de las áreas vinculadas a la arquitectura, diseño, urbanismo, arquitectura del paisaje y carreras afines, pueden participar en el concurso mismo que lleva a cabo Escuela Digital en colaboración con el gobierno de la Ciudad de México. El objetivo del concurso es recuperar la imagen urbana que rodea la zona donde se encuentra el Panteón Francés de la Piedad, por lo que se busca crear una Rambla en el área poniente de la avenida Cuauhtémoc, que une el hospital y metro centro médico con Plaza Parque Delta. Además, el proyecto busca promover la restauración del andador peatonal para generar un espacio de gran calidad, con una propuesta de diseño arquitectónico adecuado, que contribuya a la nueva cultura de recuperación de espacio público. El proyecto se deberá desarrollar en tres pasos. 1. Se creará un proyecto de movilidad sobre la banqueta poniente del Panteón Francés, con el fin de crear una Rambla que permita recuperar la zona de deterioro visual. 2. Los participantes darán una solución agradable a la barda poniente del Panteón Francés, por lo que se deberán crear 10 locales comerciales que permitan generar una vista atractiva al momento de transcurrir por la zona. Además, se elaborará una propuesta de arquitectura de paisaje para las bardas norte, sur y poniente del Panteón. 3. Quienes participen también deberán ofrecer una propuesta de diseño arquitectónico para crear dos edificios con tres niveles cada uno, con una entrada independiente al Panteón. El primer edificio ofrecerá vivienda a estudiantes y pasantes que realicen algún servicio social o prácticas profesionales en los hospitales de la zona. El segundo edificio, así como la capilla, será parte de los servicios funerarios que le permitirá a la administración ampliar funciones actuales. El primer lugar recibirá 60 mil pesos, un reconocimiento por Escuela Digital y la publicación del proyecto en Revista Digital, así como la opción de tomar cualquier curso de su catálogo. El segundo y tercer lugar recibirán un reconocimiento de Escuela Digital y la publicación del proyecto en Revista Digital, así como la opción de tomar cualquier curso de su catálogo. Los participantes tienen hasta el próximo 5 de noviembre de 2018 para presentar sus propuestas, mismas que serán recibidas hasta las 24 horas. Para más información visita www.concursoarquitectura.com Reporto desde Centro Urbano, Valeria Gómez.